Nada por aquí, nada por allá. A ver, ¿qué tenemos aquí? Seguro que hay una masa para pizza espectacular. Oye, no me digas que no. Venga, dime, ¿qué harías tú con esta masa? Macadiche, ¿qué le pondrías tú encima? Ahora, imagínate que esto ya hemos hecho la base de la pizza. ¿Qué le pondrías tú encima? ¿Vale? Venga, vamos a jugar. Bueno, tenemos que atemperar un poquito el agua. Atemperar quiere decir templadita, tibia. Lo justo que notamos un poco de calorcito en la mano. ¿Por qué? Porque si le ponemos más de la que tenemos que ponerle, la levadura, que se la voy a poner aquí ahora mismo, pues, a ver, la levadura llega a un momento que la temperatura del agua le afectaría. Entonces, bueno, pues yo voy a revolverla un poquito para que empiece a abrirse y cuando se la pongamos en la harina, la levadura este ya haya empezado a hacer su cosita. Bueno, más cosas que voy a hacer. Mirad, aquí tengo la harina. Voy a ponerle la sal. Y vamos a ponerle un poquito de romero para que le dé saborcito. Romero, ya sabes tú, esa frase mía, que no falte romero en tu cocina. Ni el de Carmencita, ni el de la Pilar. Bueno, la Pilar y el David, que mi padre también haría algo, digo yo. Bueno, con eso yo creo que nos sobra. A ver, esto lo dejamos aquí ya. Bueno, y esto ahora, antes de añadirle el agua, a mí me gusta mezclar un poco la harina. De hecho, lo voy a empezar a hacer con la cuchara. Porque la sal y la levadura no se llevan bien. Entonces, claro, si yo le echase la levadura ahí, o sea, la sal a la levadura, algo le afectaría. En este caso, cuando la levadura caiga aquí, vamos, puede encontrarse un granito de sal, lo va a tener crudo. Quiero decir que 5 gramos de sal, entre tanta harina, pues tampoco es tanto, ¿no? Digo yo. Bueno, entonces ya una vez mezclado, la cosa ya cambia. Esto lo voy a dejar aquí, luego para dejar levando la masa. Bueno, ahora removemos un poquito, que se nos mezcle. La levadura, o sea, la harina, levadura y gromero. Y ahora ya le vamos a poner el agua con la levadura. Venga. Vamos a procurar no dejarnos levadura en la jarra, ¿eh? Ahí. Venga. Aceitito. Como os digo siempre, si estos son 25 gramos los que tenemos que poner, yo le he puesto 27. Porque siempre se queda aceite, siempre, invariablemente. Bueno. Entonces, esto ahora le doy un poquito de caña y dejo amasando aquí 7-8 minutos. Ay, fijaros, se queda, esto sí que es una masa colgada. Ay, Dios. Se nos ha quedado colgada la masa. Colgada, colgada de los ganchos. Bueno. ¿Cómo sabemos que la masa está bien? Pues es muy sencillo. No se pega nada en la mano. A ver, la notamos pegajosa, pero no se queda pegada. Ese es el matiz y espero que hayáis podido entenderme lo que quiero decir. Bueno, vamos a poner esto aquí. Ahora la saco unos pulguris. Y vamos a ponerle un poquito de spray desmoldante a este bol, que es donde vamos a poner la masa. ¿Por qué? Porque de esta manera va a crecer, por lo que os digo siempre. Que le ponemos un poco de ayuda. Bueno, mirad. Que saco la masa y queda el bol perfectamente limpio. Se nota húmeda, pero está la masa... Bueno, yo diría... A ver, yo creo que la palabra perfecta no es correcta utilizarla en cocina. Nunca, nunca, en ningún caso. Pero esta masa está... Bueno, pues ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dejarla elevar, sin más. La boleo un poquito. Y ahora... La pondremos aquí. A reposar. ¿Y cuánto tiempo? Pues el necesario para que se doble de tamaño. Y debemos tener en cuenta... La voy a aplastar un poquito para que se suba a lo ancho. Debemos tener en cuenta una cosita. Le he puesto menos levadura de lo normal. Porque quiero una masa como más... Menos miga y más corteza. Lo voy a decir así. Entonces, esta masa lleva... A ver, si fuera normal, le habría puesto 25 gramos de levadura fresca de panadería... O 8 gramos de levadura seca. Le he puesto 5 gramos de levadura seca. 5 en lugar de 8. Casi, casi... Bueno, un poquito más de la mitad. Entonces, eso se va a notar. Le cuesta elevar más, pero la calidad, teóricamente, va a ser mejor. ¿Sabéis lo que quiere decir esta montañita que se nota aquí? Bueno, pues... Que tenemos una masa... Yo creo que tenemos una masa espectacular. Fijaros. Fijaros qué pinta de masa. Es que tiene una pinta, una textura extraordinaria. Bueno, ahora solo falta... Que me digas... Porque quiero jugar con todos vosotros. Quiero que me digáis, que me mandéis a las redes sociales comentarios. O si me estás viendo en YouTube, que me dejes un comentario. ¿Qué pizza harías tú? ¿Qué le pondrías por encima a esta masa? Me encantaría saberlo. ¿Vale? Bueno, ahora ya solo nos falta... Trabajar la masa. Darle forma de base de pizza. Y a partir de ahí, seguir trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!